¡Bienvenido a todos! Gracias por acompañarnos y hacer posible este magno evento. Acacio Castro Serrano, paisano, expresidente municipal y que al igual que nosotros, durante su periodo, vio también porque los cafecultores hubieran realizado este tipo de eventos. Afortunadamente nos toca la suerte a nosotros de hacerlo realidad. Él, en representación de nuestro gobernador, licenciado Ángel Aguirre Rivero. Bienvenido Ingeniero Acacio. Nuestra reina de la belleza, Beatriz Zaragoza. Bienvenida. Amigos productores de café del estado de Guerrero, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este magno evento de inauguración del pabellón del café. Este es el momento más esperado por los productores de nuestro aromático grano. Es el evento donde la convivencia entre productores y consumidores se hace realidad. Aquí se encuentran productores provenientes de las distintas comunidades de nuestras regiones capitaleras. Nos sentimos contentos de recibirles. Les agradezco su interés, su esfuerzo y el sacrificio que han hecho para asistir a este evento que es de ustedes y para ustedes. Sin duda alguna, este pabellón del café representa un espacio de reunión para ustedes que son los grandes actores del sector cafetalero y brinda la oportunidad para analizar de manera regional e integral el presente y futuro de tan importante actividad productiva. Este pabellón tiene como principal objetivo ser un espacio para que todos los participantes de la cadena productiva del café puedan exhibir, promocionar, degustar y vender sus productos propiciando un acercamiento entre el productor, el comerciante y el consumidor. El café es una cultura entre los atoyaquenses. El café sobrepasa a los hombres y mujeres que están en el cafetal. El café sobrepasa involucra a un pueblo, a la comunidad, a la economía, al desarrollo y prosperidad. Sin lugar a dudas, cuando este cultivo está bien, las comunidades experimentan progreso, bienestar y desarrollo. Hemos unido esfuerzos el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para ofrecer este evento. Es por ello que quiero agradecer infinitamente el decidido apoyo del gobernador del estado, nuestro amigo Ángel Aguirre Rivero, al hacer posible este encuentro. Asimismo, la coordinación estrecha que hemos tenido con los organismos del sector, tales como el Consejo Estatal del Café, encabezado por nuestro amigo Erasto Cano Olivera, la Secretaría de Desarrollo Rural con Humberto Zapatañorbe a la cabeza, la Delegación Estatal de las Agarpas con el amigo Carlos Alberto Hernández Sánchez al frente, y de asociaciones como la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café y la Cumbre Latinoamericana del Café. Gracias a ellos, hemos logrado estructurar una oferta atractiva y valiosa en lo que vimos en llamar el Pabellón del Café. Con este ejercicio inédito, pretendemos acercar al productor del café a las fuentes de generación del conocimiento, a llegarles información de primera mano de los actores líderes en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, en las prácticas comerciales y tendencias de consumo, así como en las políticas públicas del café. Estamos aquí para mostrar lo mejor de Atoyar. Lo mejor de Atoyar es su gente, buena, noble, leal y emprendedora, que trae la fiesta y la alegría en sus corazones. La feria es también un espacio donde se fomenta la integración de las familias y los valores sociales. Nos permite convivir armónicamente con la sociedad y brinda momentos de establecimiento a chicos y grandes. Queremos que todos ustedes, nuestros habitantes y visitantes, cuenten con la cordialidad y hospitalidad de los atoyaquenses. Por tal motivo, me permito resplendarles la mejor de las bienvenidas e invitarles al nombre del pueblo de Atoyar y del cabildo que me honra y presidí, para que todas las noches nos acompañen y disfruten de esta feria. La presencia de ustedes dará mucho realce a nuestra fiesta tradicional. Muchas gracias. 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 Gracias a todos ustedes por la invitación a participar en este su evento, que sin duda alguna es un gran evento para el Estado y para el país. Gracias. Gracias. Es un honor para mí estar frente a ustedes compartiendo un mismo ideal. Lograr que el café de nuestro país, el café de nuestra tierra, el café de nuestro Estado, obtenga una certificación de calidad, que nos permita obtener un precio justo, una comercialización justa, un reconocimiento al tren internacional de lo que producimos y de lo que hacemos en casa, es el mismo ideal que compartimos en la curva de Latinoamericana de Café. Es por eso que nos hemos esforzado en apoyar en sustentabilidad, en capacitación, para poder ser sustentables, para poder comercializar nuestro producto de la mejor manera y poder analizar modelos de otros países y de otros expertos en el tema, que vengan y nos enseñen lo que ellos hicieron, cómo lo lograron y que nosotros sigamos ese camino. Ahora la cumbre se une junto con este pabellón, trayendo a dos ponentes importantes que son el señor Francisco Serracín y el doctor Gerardo González, quienes van a darles unos cursos de capacitación para buenas prácticas agrícolas, trazabilidad de café, mercadeos y organización en el café, organización en nuestras comunidades, organización con toda la cadena productiva. Y esperamos que esta sea la primera unión de dos intenciones y de dos ideales que se tienen, que empezaron a nivel municipal, estatal y que ahora se han convertido en sistemas internacionales y somos ejemplo como México para otros países de que si decidimos sacar adelante algo y capacitarnos para ser líderes, lo vamos a poder lograr. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí compartir el día de hoy con usted. Ciudadano Edilberto Cavares Imero, presidente municipal de Atollas de Álvarez, honorable, cabildo, presente, síndico, regidores de la comuna de nuestro municipio. Reciba por mi conducto un saludo del gobernador del estado, un saludo del estado Ángel Aguirre River, un gobernador que tiene profundas raíces en el campo de Guerrero. Por eso entiende perfectamente los esfuerzos que están haciendo hoy en Atollas con este evento cultural, cívico, social de la Feria del Café, pero en particular el esfuerzo que está haciendo este ayuntamiento por darle a esta actividad que es la cafeticultura, que le ha dado todo a Atollas y mucho a Guerrero. Hoy se le está dando la importancia que registre. La cafeticultura en el estado ha tenido desde ya más de 100 años importancia en la vida económica, política y social. El café que sacó el primer lugar a nivel nacional se vendió a 100 dólares el kilo de café verde, en números redondos. Se vendió a 50 dólares la libra. El precio en el mercado en ese entonces estaba a un dólar con 60 centavos. Ese café en una subasta organizada es progreso para ese tipo de café que estuvo en la competencia de la tasa de excelencia de 2012. Se vendió a 50 dólares la libra. Ahí es la importancia de la cafeticultura. Y Atollas, Petatlán, han ya participado en algunos municipios de la región de la montaña, han ya participado en otros eventos de este tipo a nivel nacional y ya se han tenido primeros lugares en café natural y en café lavado. Entonces, aquí tenemos calidad. Y este tipo de eventos debe de servir para decir con orgullo que Guerrero tiene café de calidad, de competitividad a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que la Feria del Café tiene que decirle al mundo por todos los medios. En la actualidad hay calidad, que hay problemas en la arena productiva, es real. Tenemos ya un estudio que se realizó en el 2010, por muy serio, que se realizó con la Fundación Produce a nivel nacional, con recursos que muchos de los productores también aportaron, porque aportaron el 5% del programa de aumento productivo para realizar ese diagnóstico. La agricultura requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero no va a ser en vago el esfuerzo que realizan los productores. Por eso el Gobernador del Estado ha reiterado y la lucha que están haciendo el Gobernador y el Secretario Humberto Zapata-Gloria por traer más recursos a todas las cadenas productivas, incluidas el café, se está dando. Es una batalla que no va a ser fácil, pero la Zagarpa, la delegación local de la Zagarpa, también está sumado a este esfuerzo por traer más recursos para todas las cadenas productivas que tiene nuestro Estado de Guerrero. Entonces, el Gobernador del Estado tiene muy claro el compromiso con el fondo de Antollá, con la Costa Grande.